¡Gracias a Nicola Puntiaguta pudimos salir de la bolsa y escondernos entre la basura! Entonces Buzz vio una caja con destino a la guardería Sunnyside y decidió reunirnos a todos para escondernos en la caja y donarnos ¿Dónde podrán estar escondidos? ¡Gracias a Nicola Puntiaguta! ¡Gracias a Nicola Puntiaguta! Lo más importante es que estemos juntos ¡Gracias a Nicola Puntiaguta! ¡Gracias a Nicola Puntiaguta! ¡Gracias a Nicola Puntiaguta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbetedays! ¡Suscríbete! 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 No pasa nada. Todo va a salir bien. ¡Me lo llevo! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Uff! ¡Wow! ¡Uf! Tepillé... ¡Allá voy! ¡Uf! ¡Uh! No te preocupes, somos una familia ¡Excelente! Buscaré en la cocina ¡Me lo llevo! ¡Ve al coche! Yo sé a dónde vamos ¡No te asustes! Saldremos de esta Estábamos todos juntos gracias a vos Nos íbamos a Sanisar, donde habría muchos niños que querrían jugar con nosotros ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡No te asustes!